Más de una lágrima Una noticia me confunde, sin embargo voy a decir Ay que te perdono, porque te amo, borra esa historia de tu pasado ahora mismo Y que yo, yo te perdono, porque te amo, y a pesar de todo en ti para mi hay cariño Ay que te perdono, porque te amo, borra esa historia de tu pasado ahora mismo Pero no permitas que en otras mañanas, sufren vientos con noticias arraigadas La verdad es que paraliza mi corazón Ten en cuenta que todo aquel que se acerque a robarte un poco de amor No te quiere con la misma fuerza que te estoy queriendo yo Que te perdono, porque te amo, borra esa historia de tu pasado ahora mismo Ay porque te amo, yo te perdono, y a pesar de todo en ti para mi hay cariño Y que yo, yo te perdono mi amor, porque te amo, porque te amo, porque te amo Y que yo, yo te perdono Ay de Mizaroca, mamá Y allá en Carupa, no mi compadre César, nuestro querido rey Boquita De mi idioma, tarina de ardiente y mi mochita, la llanta de Dios ¡Fuera! 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 Es historia de tu pasado ahora mismo Ay que te perdono, porque te amo, y a pesar de todo en ti para mi hay cariño Y que yo, yo te perdono mi amor, porque te amo, porque te amo, porque te amo, te perdono ¡Fuera! 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 Gracias, gracias.